Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 810 mil suscriptores regalaré el nuevo álbum de BTS, V, Essential Edition. Y Jungkook revela detalles de su nuevo mixtape, JJK1. ¿Por qué todos tendrán el número 1 al final? Tanto el mixtape de Jungkook como el de V. Jungkook de BTS ha mantenido sus fans alerta después de que se lanzó la noticia sobre que lanzará su primer mixtape en solitario, JJK1. Durante las semanas posteriores a la revelación, los fanáticos le han rogado a Jungkook que publique los detalles de su próximo mixtape. Ahora el famoso cantante de la banda de BTS finalmente se ha pronunciado sobre su nueva música. Durante una entrevista, el cantante dice ¿Por qué le tomó tanto tiempo crear y terminar proyectos? También habló sobre lo que imaginó para su mixtape y lo que los fans pueden esperar. Quiero lanzar un mixtape como este. Hay tres pistas principales en total y todas tienen sus propios videos musicales. Y cada una tiene su propia coreografía, pero en diferentes estilos. Compartió el cantante Jungkook. Además explicó por qué el proceso le había llevado tanto tiempo. Reveló que le gusta estar muy concentrado y que cuando no le gusta la canción, tampoco le gusta mostrar a otras personas. Confiesa que agota su tiempo repitiendo el proceso de escribir y borrar música. El mixtape de Jungkook es un ejemplo directo de su alma. Él cree que probar cosas nuevas crea cosas maravillosas. Incluso menciona a su compañero V del grupo BTS. Y cómo han hablado sobre conocer las diferencias del uno y darse cuenta de lo que puede y no puede hacer. También le dijo a V sobre esto, pero primero debes pensar en algo para saber cuáles son mis defectos. Y también es importante darte cuenta. Oh, esto no funciona para mí, dijo Jungkook. Él aseguró que está emocionado de lanzar su primer mixtape. Aunque teme que JJK1 tenga una recepción mediocre. Jungkook reveló que necesita publicarlo para ver todas las reacciones y saber lo que piensan las fans sobre su trabajo. Y BTS y otros artistas serán parte del concierto virtual de los Grammy 2021. Hay que destacar que un concierto titulado Music on a Mission se realizará en la semana de los Grammy. Con presentaciones especiales de BTS, Jessie Joy, Shakira, entre otros. Que será a beneficio. Hasta el momento se ha confirmado que los chicos de BTS serán parte del listado de las celebridades que se presentarán. En donde también resaltaron Jessie Joy, Shakira, entre otras figuras. Que entrarán en Music on a Mission previo a los premios Grammy. Bueno, parece que los premios Grammy serán totalmente online, sin presencia. Y tal vez sin artistas. Porque lo harán esto aparte. Se ha confirmado también que la ceremonia de los premios Grammy 2021 se realizará el próximo 14 de marzo. Y será un evento de recaudación de fondos virtual que contará con presentaciones nunca antes vistas. No es para menos que Bangtan llegue para estar cerca de cantantes como John Legend, Her, Tom Petty, Osher, entre otros. Este concierto digital que reunirá fondos para los afectados de la pandemia del corona. También tendrá presentaciones especiales de Karol King, Jessie Joyce, Jonas Brothers, Ledici, McLemore, Ringo Starr, Shakira y más. Hay que destacar que BTS tendrá su primera nominación a los premios Grammy. El evento contará con actuaciones nunca antes vistas y algunas en vivo y otras grabadas. No cabe duda que BTS sigue acumulando premios, récords y más seguidores en todo el mundo. Pues la agrupación surcoreana ha cruzado todos los géneros musicales y los idiomas. Que lo han colocado como el fenómeno musical más fuerte del momento. Este concierto se llevará a cabo el 12 de marzo a las 19 horas, tiempo de México. Los boletos para el concierto virtual cuestan 25 dólares para las entradas generales. Los conciertos electrónicos ya están disponibles en supermusiccares.org Y ARMY no puede manejar las nuevas imágenes de V y RM de BTS haciendo ejercicio. El primer V-Log de la aplicación programada de BTS ha sido lanzado hoy con V y el primer video comenzó con un clip detrás de escena de V trabajando en su canción Snow Flower. Si bien los fanáticos quedaron impresionados con su voz cruda y sin filtros, fueron los clips de su entrenamiento con RM los que generan una reacción masiva de todos. RM ha estado hablando mucho sobre hacer ejercicio el año pasado. También ha enfatizado que está tratando de mantener mínimos los cambios físicos generales y que el propósito de hacer tanto ejercicio es solo para que pueda bailar mejor. Si bien RM dice que está tratando de asegurar que el cambio de apariencia no sea demasiado drástico, los fanáticos han reconocido el contraste antes y después de los entrenamientos. Parece que RM no es el único interesado en el ejercicio últimamente. ARMY ha notado no solo una diferencia en RM, sino también en V. Los brazos de V se han agrandado notablemente con cada posición de BTS. Los brazos de V se han agrandado notablemente con cada promoción de BTS. Si bien los fanáticos están felices de que BTS esté tomando más tiempo para concentrarse en su salud, muchos también están abrumados por los resultados. ¿Será que por fin va a cumplir su reto V de BTS de mostrar el abdomen? Desde el lanzamiento de Bill Long de V, los fanáticos han tenido la tendencia No estoy bien y cierren los gimnasios. Los hashtags populares junto con los temas de tendencia son Hashtag Blog y Hashtag Feel Made by V. Teniendo en cuenta los cambios físicos sustanciales de los miembros, los fanáticos se preguntan si RM y V solo continuarán volviéndose más musculosos. ARMY ha propuesto una broma a BitHit que debería cerrar el gimnasio antes de que nos enteremos. No, no nos quejamos del uso frecuente de los gimnasios de BitHit, así que sigue así BTS. Y estos son cuatro momentos de programas de premios de BTS que todo ARMY debe conocer. BTS ha tenido muchos momentos memorables de premios, algunos conmovedores y otros desgarradores. Aquí hay cuatro momentos de premiaciones de BTS que todo ARMY debe conocer. Uno, Jin revela que casi se disuelven. Durante los premios MAMA 2018, los ARMY se sorprendieron cuando Jin reveló que BTS consideraba la disolución debido a las dificultades que estaban enfrentando. Pasamos un momento difícil mentalmente durante el comienzo de este año. Mientras hablamos entre nosotros incluso pensamos en separarnos, dijo Jin. Después de que Jin dijo esto, se pudo ver algunos de los miembros que se emocionaron. Afortunadamente para los ARMY, los miembros reunieron sus corazones y decidieron continuar como grupo. Jin concluyó agradeciendo a los miembros y a ARMY. Estoy agradecido con mis miembros que decidieron continuar. Quiero agradecerles a mis miembros que siempre me aman y agradecen el apoyo por amarnos siempre. Gracias, dijo Jin. Dos, los integrantes hablando sobre la manipulación de gráficos. En 2019, el Saeji, también conocido como manipulación de gráficos, fue un problema en el K-pop. BTS decidió hablar sobre este tema durante algunos de sus discursos de aceptación. Cuando Jin pronunció su discurso de aceptación para el premio de la canción del año en los MAMA 2019, dijo que la música debe hacerse de manera honesta. Realmente quiero que vivamos en un mundo donde todas estas canciones se escuchen y obtengan el reconocimiento que merecen. Sé que hay algunas formas negativas de hacer esto, pero la música debe hacerse de forma honesta. Espero vivir en el mundo donde la música se produce de buena fe y se escucha de buena fe. ARMY también habló sobre el tema de Saeji durante los Golden Disca Wars número 34, cuando aceptó su premio de álbum Daesang. Tuvimos la suerte de haber recibido tanto amor y apoyo de todos los que nos rodean. Con su ayuda estamos aquí, en el foco de atención, diciendo lo que queríamos decir. Pero sabemos que hay muchos artistas que no pueden hacer esto, y esos artistas ponen su corazón en su música. Están en el juego de manera justa, incluso en las profundidades, porque no podemos comprender. ARMY concluyó pidiendo a la audiencia que prestar atención a los artistas que trabajan duro y están llenos de pasión. En 2020 realmente esperamos que su arduo trabajo y verdadera pasión no se desperdicien, ya que pueden llegar a la audiencia aquí de una manera más justa. Los errores de la década del 2010 deberían terminar con el 2010. En la nueva década esperamos mejorar. 3. El humilde discurso de aceptación de ARMY. A pesar de su increíble éxito, los miembros de BTS son increíblemente humildes y modestos. Y ARMY pronunció un humilde discurso en los MMA 2019. Cuando BTS ganó el premio a Artista del Año en el programa, ARMY dijo que no estaba seguro de si se lo merecían. Sinceramente no sé si merecemos este premio. Entre todos los artistas que están aquí frente a nosotros y que hicieron buena música este año, dijo ARMY. ARMY después comenzó a hablar brevemente sobre el viaje de BTS y lo lejos que han llegado. En 2013 ganaremos el premio del novato. Pensábamos que esto podía ser una broma. En 2016 ganamos la canción del año. Pensábamos que también era una broma. Ahora en 2019 estábamos terminando la década del 2000 con gran honor. Estamos en nuestro séptimo año juntos chicos. ARMY compartió que siempre se sienten honrados después de asistir a los espectáculos de premios y que a veces cuestionan su impacto. Cuando volvemos a casa después de una entrega de premios como esta, sentimos, ya sabes, nos sentimos humildes. Todo lo que hemos hecho es hacer música en nuestro estudio, bailar en las salas de práctica y luego actuar en los escenarios. Entonces terminamos preguntándonos, ¿realmente tenemos el poder para hacer algo? ¿Estamos haciendo algo? Dijo ARMY. ARMY concluyó dando un dulce mensaje a ARMY. Pero durante estas largas noches oscuras ustedes nos iluminan el camino. Entonces aunque seamos pequeños nos quedaremos donde estamos haciendo lo que podemos. Lo que sabemos hacer, lo que hacemos mejor y trataremos de iluminar el camino para sus largas y oscuras noches. Los amamos chicos. 4. La respuesta de Suga a las personas que los acusaron de sincronizar los labios. Suga puede ser bastante salvaje y decidió ser un poco salvaje en los premios SBS Gallo de John 2017. En ese momento algunos enemigos estaban acusando a BTS de sincronizar los labios por lo que Suga decidió dejar de rapear a la mitad de una actuación y sonrió mientras la pista continuaba sin el sonido de su voz.